Adiós 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 Pero ¿qué es lo que decimos? ¿qué es lo que dice? ¡hhh...comend. Sí, sí, decirle. H好像 Policom en el Video ¡The Channel! Hanno a las que decimos con estos videos ¡No sosté que o que o que a gente se de la vida al canal! ¡Halo, right Devil! ¡Me encanta! ¡Vacamos a ver! ¡Valleja ya! ¡Valleja ya! ¡Valleja ya! ¡Valleja ya! ¡Valleja! ¡Valleja ya! 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 Valleja ya! ¡itta esta! Yo ya estoy aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están dos istos. Los Angeles de California ¡Van a cariño! ¡Vamos a y verlo! ¡Vamos a cariño! ¡Vamos a cariño! ¡Pilip! ¡Pilipa! ¡Pilipa! ¿Qué? ¡Mamá, filipa! No, 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 no. Hiya and Nadhra? No. It's gonna change from my channel. I thought you were about to change from the channel. What was I thought you said? I didn't say he was about to change from that channel. Hey, I'm a son. He's not a big gift. I got a big gift from the Kiko for the Kiko. ¿Qué es lo que querés? No es así. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ganesh! ¿Has encontrado un gifte? ¿Vale a char y char? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Desi Shinobi ¿Vale a un gifte? ¿No te vayas? ¿No te vayas? Seguimos en un punto de vista para que no se quede. La que se quede en la parte. ¿Hemos estado en el mapa? No. ¿Depeose? ¿Depeose? No. No. He quedado un poco. Me dejó un poco por aquí. ¡Déj! ¿Me dejó? ¿Qué te dejó? ¡Enjame! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si fuera? ¿Dónde vas a ir para allá? ¿Dónde vas? ¿En serio? ¿En serio? ¡Pero! ¿Pero de mí, por favor? ¿Pero de mí? ¿Pero de mí? ¿Qué es lo que se ha de metido? ¿Pero de mí? ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa con un saludo? No, 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 no. Si lo lo hicimos, ¿quién ha ido? ¿Qué pasa con un saludo? ¿Qué pasa con un saludo? ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la vida? ¿Tú sabes? ¿Se acuerdan de la vida? ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¿No es para que me guste? ¡Ay! ¡Gand! 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 ¡Que esta! ¡Date! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bro! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No se puede hacer esto! Ron!! Venga que sea. Gras con un corte. Regarde los días, salen, ¡véis eliminating! Kar marketin! Dere dispositivo percamante no te lo v noon Lola bodas,orse por ejemplo, no lahdi SHAPS Pero es, cariño que ya estaba quedando ahí quedó faberra a Howdy no院 va a la fanbase Iרה H Region como le wassla ¡No! No, no, no. Esto no se puede decir sino sister, para que ustedes nos acompañen. ¡Que les jesco! Yo, ¿lo sucede? ¡Bettí! ¡Na cómo te dice! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Ese fue un video nos ayudará! ¡Cвоito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? Vuelo. ¡Vuelo! ¿Vale? ¡Vale! ¡Nos podemos hacer el dodge! ¿Todo? ¡Vale! ¡Vale! Si te quedas un dodge, me quedes un día. ¡Vale! 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 ¿Vale? ¿Random? ¡Ah, padre! ¡Random! ¡Ah! ¡Masa! ¡Vamos! ¡Masa! ¡Vamos! ¿Cómo se quiera? ¡No! 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 ¡Adiwebe! ¡Que ya chiquilla! Como dije yo... Tengo que entrar enmoreto ¡Ay! 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 ¡Poque ya! Tome toque estar así, ¡ponque ya! ¡Alte a alguien de allí! ¿Por qué no les dices? ¿Por ahí no se escucharon un poco? ¡No! ¡No! ¡No se le hacer nada! No, 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 no No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¿Y eso es lo que hiciste? ¿Qué pasa? ¿No? Si tu no es lo que pasa si te lo vea Si te hagas ¿Cómo te llamas? ¿No te llamas? ¡Has llegado! ¿Cómo se ha llegado? ¿Cómo llegaste? therapy no, 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 nadie está casi si, si ha terminado si, si, poned a un pedazo 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 si poned a un pedazo si, no, no, el de mi año ¿le dejó mi equipo? es así no, es así ¿Por qué ha dado el soporte que el soporte que el soporte que el soporte? ¿Nos queda? ¿Los trajes de aromas? No hay nadie, ¡as compañero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo darmelección pan incluso después de que me escucha? ¡No parqué los me gustan! ¡No tengo que tener que ir DE L� Esa es como miiste a favor y учцу jdp No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con un flóo? ¡Ay! ¡Ey! ¡No se sabe a nadie que viva! ¿Dónde ir? Si hay un arma de ruido, si no hay un arma de ruido ¡Eee! ¿Ale un arma de ruido? 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 ¡Bandle! ¡We are just that! No me he has no arrest, no me he's no arrest. ¡Claro que yo he conseguida un arresto! ¡Bandle! Va a ser pañal. ¿Van a ser pañal? ¿Por qué no me has dominado? ¿De dónde viene? Yo nunca voy a comer tú no me lo voy a comer 景adores llegando a la canaria ¿Vale te voy a colocar? ¿Puedo miras a un güero? ¡Joder! ¿Dónde te voy a colocar? ¿Vale me voy a poner? Hei, ¡ponadra! ¿Qué haces ahí? ¡Ponadra! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Pero ganar una the에. Habrá unaview de los contrapantes ¡Puñu! ¡Vuelve en el piso! ¡No pueden comenzar a lo comprender! ¿Qué? 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 ¡No, no me gusta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay! Isla no daun! ¿Deja, deja, deja, deja? Deja! ¡Due grito! Miren. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no te envías? ¡Verdad! Yo, si, si, si. ¡Ay! ¿Cómo estás haciendo eso? Si, si, si. No, no. ¿Qué es eso? Aquí hay alguien que está en el vandal. ¿Qué te dice ahora? Si, te dice ahora. ¡H Entwicklung! Es algo parejo que está haciendo lo que más lo piqué. ¡Supacame! ¡No hay que ir a esa vez! ¡No hay que ir a esa vez! ¡No hay que ir a esa vez! ¿No hay que ir a esa vez? ¿En qué el video te llamas a esa vez? ¿Adónde están ahí? ¿Y el fin está pasando? ¡No! ¡No, no, no, no se sentí! ¡No! ¡No se sentí que igual! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fin! ¡Un estén! ¡Un estén! ¡Un estén! ¡Un estén! ¡Un estén! ¡Un estén! No, 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 no. ¿Por qué? ¡A la persona! ¡Gracias! ¿Pero? ¿No? 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 ¿Vale? ¿No? 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 No, no te voy a perder. No te lo hices! No te he la Nazca. Este es un baal. ¡Ay! ¿Por qué adecuado? ¿Estoy la cara? ¿Qué? Hay más cálido que está aquí. Adiós. Está ahí. Sí, está ahí. ¡Dateateateateateate! Baiga, digamos que te voy. ¿Sabes por qué no sé traído por qué no sé? No, no hay nada de ir en la vand. Ahora voy a ir ahí. ¡Farar! 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 ¡Far! 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 No se vio por eso. No, no, no se vio. Pero si se vio, ¿ya me quedaría? No se vio. No se vio. ¿Vale? No hay una. ¡No se vio! No hay una. No, no hay una. ¿Vale? ¿Vale? No hay, no hay, no hay. ¡Ay! ¡Ay! ¡0.33 segundos! ¡Oh, Raja! ¿Por qué te voy a ir a la vez? ¿Aquí? No, no. ¡Vamos! 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 He has 7000 creds. You need to kill him. Why do you kill him? I'll kill him though. You are also killed in the house. You have to kill him. I don't know. I'm not killed in the house. You're killed in the house. ¿Esto se hizo un buen dinero? Ya, fue que se hizo un buen dinero. ¡B! 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 No, allí hay un guardia. ¿Quién está listo? ¿Y tú estés de aquí? ¿Qué es eso que tiene que estar ahí? Hace a la AFK, ¿por qué? ¿Eso es de aquí? Reyes, Reyes, please strike the open safe. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡FK1! ¿Pantham? ¡Pantham! 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 ¡ ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa con el juego? No, 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 no. No, 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 no. Why don't you do the spike planted there? Oh what happened to me? ¿Qué bad boy aquí? ¿En qué bad boy? ¿No se sabe? ¿No se sabe? ¿VC le va a dar un bad boy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What are you doing? No, 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 no. No, 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 no Vamos a ir a AS. A AS no. Cuando yo he hecho a AS. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es un vandal! ¡Eso es un video! ¡Suscríbete al canal! Los billetes of service Segunts ¡Suscríbete al canal! ¡Luca farm yakle muteu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, alty y suspenick y suspenca, no se te muestalo. Lo de aquí, tal vez te muestalo. Aquí nos vemos. Ahora vamos a cruz y cruz y cruz. ¿Qué te parece? ¿Por qué te miras? ¿Qué te parece? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes no te preocupes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Están listos por el baile. ¿Puedes ver si te queda con el baile? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la chata! ¡Ahora! Vengan si acusado a alt-pora y ajen que di que ha salido, no? No se entran, aquí hay un montón de issues. ¡No empieza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ping's coming! ¡Ping's coming! ¡Ping's coming! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ping's coming! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no ya 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 ¿no Yo no se puede hacer nada de hacerlo Dónde uno de los pacientes, ella es la idea de que ella esté ganando con la cabeza ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer algo? ¿Cudo no enter match? No, no, no. ¿ 99%!? ¿Cómo están? ¿De acuerdo con una cartera? ¿De acuerdo con una cartera a la cartera? Replica Escalation Todos In2 In3 In3 Yes Vandal 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 Who is it? Someone is giving a request I didn't get a request I didn't get a request You're going to get a request No one is going to get a request I have to get a request You got to get a request ¿Reces por ti? ¿Crees que te ha movido? Para empezar. Baja. Dada. ¿Crees? ¿Crees la suena? ¿Crees? ¿Crees que haces? ¿Crees que haces? ¿Puedes seguir con él? No hay nada, no hay nada. ¿Qué haces? Si me haces la posición. Si me haces la posición. ¿Qué haces? ¿Por qué lejos lejos lejos? ¿Qué haces? ¿A dónde? ¿A dónde? Cueco oscuro. ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba en el lado. No se enganía a nadie. ¿Quién está ahí? ¡Vamos! ¿Todo es el sound? ¿Puedo ir a la chapa? ¿Jump? ¡Jump! 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 ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver ¡Hanredd! 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 ¿Dónde está ella? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? No se hacía un mercado. Están aquí, está el mercado. ¿Dónde está el mercado? ¡Adafavi! ¿Eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice? ¡Mari! ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es Marika? ¡Ada Marika! ¿Eso Marika? ¿Eso Marika? ¿Eso Marika? ¿Eso es el Cicco? ¿Eso es la carrera? ¿Verdad un particular? ¿Eso es la carrera? ¡Sula! ¡Que si se puede! ¡Suma! Pero... ¡ecos. ¡Ç Ricardo! storm respiramos No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camp. ¿Cómo se va a camp? No, vamos. ¿Cómo se va a campar? ¿Por qué me olvidaré así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hablar sobre YouTube y en la chat? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te busco? ¿Puedo hablar sobre YouTube y en la chat? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Siempre acabamos que la cuota nos cubra y noscan a la cámara. Si noscan a la cámara, noscan a la cámara. Slejamos a la cámara y noscan. Fue una cámara. Las cámaras pueden boats. Ah, entonces noscan a la cámara. Ah. Por eso que hubo un sul en holder. Está bien. ¿Lo es que está diciendo, tú? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Till me pick? Es el agua y el agua. No hay un healer. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decimos? ¿Qué plantas? ¿Planteras? ¿Señó la planta? ¿Por qué no te saliste? ¿Quién me parece que me hagan un equipo? ¿Quién me parece que me hagan un equipo? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que se ha llegado? No, no. ¿Qué es lo que se ha llegado? ¿Qué es lo que se ha llegado? Aplausos Aplausos Bologna Aplausos Algo Yo no tengo que ir Va ajarlo Estoy bien Seguís en mi canal No tengo que irme a volver ¿Chamber tiene que ser? No si no Cámber está en la cama Cámber está en la cama ¿En qué es lo que pasa? ¿No? ¿No estás sin reverses? ¿No se arraste con una vez? ¿No? ¿No? Están volando con el tronco. Están viendo la TPO. ¿Dónde van? Si se está viendo la plan, ¿verdad? ¿Por qué se está viendo el tronco? ¿Se le echó a su voz? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué se le echó a su voz? Quédo. Ya vamo a la. Así es, es así, escuro. Correcto. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Qué me parece parecció este amigo? No sabemos qué te vean. ¿Vale? ¿Vale? ¿He no está bien ver? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Eres lo que te hagas? No, no, no. ¿Valeces que hayas que se desvanecer? No, 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 no. ¿Valeces que hayas que tejas? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 No, 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 no. I'm bad not a good road. I'm bad not a good road. I love you, I love you too. There's such a beep! ø Second, one is a jammer apparently. The beep is and gets a teenage advantage. ¿Qué haces? ¿De qué haces? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no KJ is open. WTF? Chattata. ¡Adiós! 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 No. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las consiguas en mi familia porque la gente no tiene nada más de una de una de una de ellas. ¡No lo dejaré! No se pierde cuando te pierde el pie. La señora. Hay que llegar aquí. Hale, aquí vamos. Hay que lleno. La otra parte. Ahí va. Ahora, venga. Ya voy a hacer. ¿Has visto? ¡H Birdo! ¡Date! 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 ¡Golando, man! ¡Nos propaneo! ¡Date, dulce y mare! ¡Date! 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 ¡Date, derive! ¡Date, Chapbae! ¿Date! ¡Nos vemos la tarde! ¿Eso? ¿Y eso? ¡No! ¿Eso? ¡No! ¡No! No se puede. Se le hagan a chun. No, 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 no. ¿Qué? ¿Sula? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. ¡Ap! ¡Ap! ¡Caja! ¡Mitar Ap! ¡Ap! ¡Caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el disparo? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿No me dice? Pero yo no me dice que no me dice que me dice que no me dice que no me dice no me dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no And if you, recibe la victoria. Ahora es lo que pasa. Podemos ir! ¿Puedo ir por ahí? ¿Puedo ir por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te presteed a mi familia? ¿Megestió? Talait lo que usted tiene que ver. ¡Escolta la Tierra! ¿Por qué está hablando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no me voy a ir. Pero no, 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 no. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay una deboca. ¿Qué pasa? Ayyoh, no hay que irse a esto. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahí está. Eso viene. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Que lo dejo! ¡No! ¡No! ¿Puedes ir? ¿Puedo ir a la sede? ¿Puedo ir a la sede? ¿Quién fue el zinc? No, no. ¿Por qué se muro que si muro que se muro? No. ¿Por qué se muro que se muro? Si, no me hagas ni que se muro que le saiga. Si, ¡vais MILLERA para salir! ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí, yo estoy aquí. Te voy a ir. ¡Ey! 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 ¿Quién está ahí? No, no. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la bledera? Seguimos en un nudo. También viendas al perro. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¿ Bernie me at louder? Siempre que estás viendo nada. Ellos están viendo en el corazón. Aquí está. ¿Cuándo ira? ¿Quién me lleva por el spike? ¿Vamos? ¿Tú o nos da? ¿Tú si hay spike en el canal? ¿En qué estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando en los ríveres? ¿Vale a ir al lugar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Cantar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Had una caja del facebook! ¡Sí! ¡Hay un trompo! ¡Had una caja de la muro en la boca! ¡Dame,ame,ame! ¿Encontraron al smoke? ¡No! Encontraron al smoke. Pero él si le dangerous al smoke. ¡No! ¡No! Va a nunca más. ¡Señor ahí , nuestra planta, vamos a dar una salida. ¡Aär! ¡No! ¡No te piernas, nada! Cuidado. ¿Puedes ver? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Qué caraba! ¡No! 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 No me da, no me da, no me da. ¿Puedo que mi killjoy? ¿Me da? ¿Puedo que no me da? ¿Puedo que te quedara? No me da. ¿Puedo que te quedara? ¿Puedo? ¿Puedo que te quedara? Si, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Dame! ¿Y eso? ¿Dale quien te dijo algo así? Seguimos en la bacto. ¿Me cagó? ¿Y qué? ¿En qué cagó? ¿Más qué cagó? ¡Me cagó aquí! No, no, no no. Sí, sí. Si, si, se me dio un alimento y me dio un batistón. No hay que tomarse de Marshal, ¿no? No se puede tomar Spectre. ¿Señor o no? ¡Dio! 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 ¡Una die-n-d-d-¡ ¿Está bien? Ya está. ¿Qué es lo que se dice? ¡Dale! 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 Si, no, no, si no está encima, si no está encima. Si, no está encima. Me gusta hacer esto ahora. Si, si, si no está encima. No, si no está encima. No, no está encima, no está encima. Me voy a smoke a B Dije que dice que B está en la cara Dije que B está en la cara Si se le da a smoke ¿Dónde está? A B está en la cara No me diga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no okey, vamos a Spikers ¿Qué es eso? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va a trabajar en el round? ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a trabajar en el game? ¿Cómo se va a Spikers? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar en la vida? ¿Lo hablo? ¿No te lo hablo ? Eh, ¿está hablando? ¿Qué tienes que hacer? No, no te lo hablo cuando te lo hablo en el juego Tengo la vida en el juego ¿Qué te lo hablo conmigo? Si si te lo hablo conmigo, no te lo hablo en el juego Es como si duro a mama porque sí ¿PUÉs que tú me dejaste? No, no sé si ha estado himlando ¿Quién? ¿Quién quiere decirme? ¿De acuerdo? No, no. No, no, no. Si vese una vez que vea una vez que nos vemos un video. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como te va a ir a ir a la hora? No. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué es eso? Todavía no hay que hacer cuando los estanques Seguimos ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! No hay más danos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!